Música Amigos, estamos aquí en Café con Cine, Gabriela Puente, Enrique Delfín, como siempre en Profética, Casa de Lectura y bueno, con algunas películas que vimos esta semana Y como siempre con películas para regalar, esta vez tenemos Jackie Brown, que en el último bloque les vamos a decir cómo llevarse la casita Cortesía de... Duerme Vela, Casa de Alteración de Hábitos, que ya empieza con sus cursos, hay un curso taller de Murakami y escritura japonesa Vamos a empezar a leer también algo de literatura con Frank Loblan, tenemos pintura los viernes y tenemos cine todos los miércoles Un miércoles Enrique y un miércoles yo, ponemos una película y la comentamos ¿Qué es Murakami? No lo vayan a confundir con Oriani Murakami es este... no, Murakami es un escritor japonés y bueno, va a haber un curso con una especialista de Murakami Esta semana, pues hay de todo como en Botica, nos fuimos al cine a ver Los Ilusionistas y fue pura ilusión Sí, yo no sé eso de la magia, a mí me inoptizaron porque a media película me quedé dormida La historia es de... son cuatro o cinco, cinco, ¿verdad? Cinco magos Cinco magos, está el escapista, el adivino Y pues hacen equipo para cometernos unos robos verdaderamente espectaculares La película se encuadra en ese rollo de vamos a robar el banco y vas a ver qué emoción te da, espectador Y pues como que se va por ahí, ¿no? Muy del tipo de Ocean Eleven y ese tipo de películas Ajá, como... sobre todo por este casting de muchos jóvenes y muchos artistas Y entre todos vamos a robar algo, a mí me recordó Sospechosos Comunes también Sí, claro, o sea, es una película cliché de vamos a robar algo, va a estar emocionante Va a haber muchas vueltas de tuerca, que es así como que la promesa de la película Y que acaba siendo la gran decepción Porque yo te puedo creer una o dos vueltas de tuerca, pero no veinte Y bueno, pues en Galanes, la película con un gran elenco Está al frente Morgan Freeman, que me gusta mucho No, el señor, lo malo es que todos los actores viejos de Hollywood O ya no los contratan, o ya agarran el rollo de yo ya soy famoso, ya me puedo dedicar De maestro Ya me puedo dedicar a ser de mí mismo en todas las películas, que es el caso de Morgan Freeman ahorita Sale Jesse Eisenberg, el de Red Social Que en Red Social salió de Nerd Insufrible y aquí sale de Mamón Insufrible Porque sale con un ego y acá, yo muy acá y bla, bla, bla Sale una chica que no sé su nombre, que quiere parecer Nicole Kidman todo el tiempo Dices que tiene la pose de Nicole Kidman Tiene la pose y la forma de hablar de Nicole Kidman Y bueno, la película es un entretenimiento No me negarás que la presentación es interesante Porque te presentan a los cinco magos haciendo sus malabares Y te quedas con la boca abierta Y después comienzan a mostrarte cómo roban un banco francés desde Las Vegas Qué es lo que te muestra el tráiler Y gracias a eso llega la detective francesa Que lo mejor de la peli es la corretiza, qué bien maneja Qué buena corretiza Una escena de acción en carros, que son las que a mí me encantan, una corretiza Y la francesa esta maneja, pero mejor que Fittipal Sí, no, 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 la película, vaya, no deberíamos darle mucho tiempo Y de hecho no lo vamos a hacer Un desarrollo un tanto cansino que de repente dices Ya sé, me vas a dar vuelta de tuerca en diez minutos Y al final me vas a dar otra vuelta de tuerca Y como que se decepciona un poquito ¿Dónde están los guionistas de Hollywood? Pues no sé Y ganan como un millón de dólares por guión, caramba Y ese sí el problema, evidentemente es del guión Sí, bueno, el problema ya lo hemos platicado mucho con este tipo de películas Tú le metes un guión más inteligente Con mucha más profundidad en los personajes Y se escapa la taquilla por todos lados, ¿no? Está demostrado que una película que va a recaudar 400, 500 millones de dólares Tiene que ser lo más transparente y predecible posible Para que funcione Sí, por la flojera de pensar, evidentemente Pero eso lo hemos hablado mucho Pero bueno, cumplimos con narrarles y criticarles El estreno de la semana Los ilusionistas Y regresando del blog Les vamos a platicar de un par de películas Muchísimo más interesantes Que no se pueden perder Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!